Hola y bienvenidos a mi canal, soy GlassGon y ya estamos aquí de vuelta con Destiny Bueno, quedan dos misiones y después viene la última ya que pide un nivel bastante alto Así que voy a aprovechar de hacer esta y ganar una hueá No quiero que ir para ella todavía, no, 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 no Pa' acá me sigo Chau, la que voy a hablar con los Vex Moviendo Que es por acá Una vez que descubramos de dónde salen los Vex, habrá que detenerlos O Marte no tardará en convertirse en una de sus máquinas Vaya No��서 Ah, ahí está Debe queiera para allá Nos colabando bastante hacia allá Quasi切ísimo Jets Marques, nooo... ¿En serio? ¿Quién tiene que ver si era una de estas? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Si la va a llegar. No le llamamos a la... ¿Está llegando a Malú? Entonces creo que le haga la teléfono. Esto es parte de una oleada aún mayor que viene de debajo de la ciudad sepultada. Deberíamos echar un vistazo. Seguro que no haber eso. Estaba grabado todo lo que salió en pantalla. La ciudad sepultada... ¿Está creando en velocidad? ¡Oh!... ¡Oh no!... Me encuentro con una bucaracha A los que nadie me van a entender A los que no van a querer colgar ¿Estamos en una ciudad guleada concreta o fue? Y nos damos aca Ok, decimos a ver que están aca Resistemos unos guleados Otra la hueá Me gusta que ni siquiera era ahí ¿Estamos viendo para allá? Oh si es para allá No me gusta que más Otra la hueá No me estoy golpeando Please huevón Que mierda Podría que todo Te debo No me dejo de ir tanto Apagamos Huevón, está en el nivel Me saltaron le alto Que mierda Bien, 17 Haganlo en 17 Buen Pongan 1 en 18 Please No significa que lo norten Todo normal Buen Está bien Tiene que ser difícil No creo que sea un calutio Tiraba Un segundo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo que meterle a oscuro acá Parece que esto va a estar a oscuras durante un trecho Apunta cualquier ojo rojo que veas Ojo rojo Ok Eso no son Poquitos Ok Ok Eso no son Poquitos Volvón volvón Va Ovón Vén ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pfff! ¡Conte mi madre! ¡Están disparando! Ok, eso me da miedo. Sí, eso me da miedo. ¡Mierda! ¡Está bueno! ¡Eh! ¡Mmm! Esta buena, es un fácil. Parece una buena, que no existe se escarmen un poquito ¡Suscríbete! No, 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 no Pare, pare, pare Ok, no le hice nada ¡De nuevo! Te comanaré Uhhh Me atira Mierda 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 Te comanaré Porra te Uhhh Bueno, bueno, se lo voy a poner Bueno Daño tipo 1 ¿Esto es loco que va a cambiar esa hueá? No me falta nada Estamos listos, está sonando una alarma Es como si los VEX tuvieran redes latentes en el subsuelo de cada planeta, esperando a ser reactivadas ¿Cómo ahora? ¿Están ahí los poliados? Yo tengo una duda Me urge esa hueá Oh, con chibi madre Oh, con chibi madre No me vencen esa hueá Ven chibi madre No, con chibi madre No, con chibi madre No, con chibi madre Tienen puertas de transferencia aquí abajo, hay que desactivarlas No, me la pego Me la pego Bien Con chibi madre No, con chibi madre Número No, con chibi madre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tenemos que detenerlos!